Muy buenas noches. Bienvenido nuevamente a su tierra, a su casa, a Sinaloa. Nos da enorme gusto volverlo a tener aquí. Y hoy es un día de fiesta para Sinaloa. Es un día muy especial, importantísimo, porque es un antes y un después, porque se le está haciendo realmente justicia al sur de Sinaloa. El sur de Sinaloa siempre vivió muy lastimado por el abandono que tuvo durante muchos años, donde el desarrollo fundamentalmente se iba a la zona centro y norte de nuestra entidad. Con esta gran obra, que es extraordinaria, que es majestuosa, que arrancó en el 2015, fíjese nada más. Estaba parada, tenía más de año y medio parada, muy embroncado, muy entrampado el problema. Yo le valoro mucho, presidente y los sinaloenses, por mi conducto que haya tenido esa voluntad de darnos la oportunidad para lograr un buen acuerdo. Mi reconocimiento a los comuneros de la Presa Santa María, que se haya logrado este feliz acuerdo para poder reactivar esta obra. Sabemos que la lana está muy escasa, que los recursos están mucho, muy limitados. Por eso, los sinaloenses le valoramos mucho que haya privilegiado esta gran inversión, la reactivación de no sólo lo que es la presa, sino el abasto de agua potable para Esquinapa, el apoyo a Rosario y sobre todo el desarrollo del Distrito de Riego. Es un antes y un después, son obras estratégicas, las que usted viene a echar a andar aquí a Sinaloa, a supervisar otras que realmente generarán un amplio desarrollo regional. Así es que, pues, decirle que junto con la presa Picachos, que visitará usted el día de mañana, pues, el sur de Sinaloa va a tener casi 50 mil hectáreas al riego. Eso lo que implica en trabajo, en economía, pues, va a ser impresionante. Presidente, usted le ha echado todo su corazón, todo su amor. Ha sido un hombre de mucho trabajo, de mucha tenacidad, de mucha visión. Realmente, nosotros los sinaloenses le agradecemos mucho. Siempre estaremos trabajando de su mano y con usted. Gracias, presidente, por todo el apoyo que le da Sinaloa y sabe que siempre contará con nosotros. México lo necesita, nos necesita mucho, son tiempos de unidad y los sinaloenses estamos con usted. Enhorabuena, felicidades y puro Sinaloa.